Llegó a su lado, le dijo, ¿no quieres hacer un dibujo? Sí, contestó el pequeño, pero ¿qué hay que hacer? Puedes hacer lo que tú quieras, dijo la maestra, con cualquier color, respondió la maestra. Si todos hicieran el mismo dibujo y usaran los mismos colores, ¿cómo sabría yo lo que hizo cada cual? El niño no contestó nada y bajando la cabeza dibujó una flor roja con un tallo verde. Bueno, pues con esta reflexión yo creo que a cada uno de nosotros nos llega lo que nos tiene que llegar y pues comenzamos a cubrir esos puntos ciegos que tenemos, porque tenemos que tomar en cuenta que no es solamente el maestro, ni los maestros los que tienen la responsabilidad o la familia. La familia es la principal, ¿verdad? Ahí es donde se basan todas nuestras raíces de educación, pero la educación es bilateral. Entonces, si los padres y los maestros, que yo sí lo veo como una realidad futura, llegaran a ese acuerdo, les aseguro que la realidad y pues cambiaríamos un paradigma. Otra de las cosas, de los problemas que muchas veces nos topamos los profesores, es que los programas no cambian. Los programas siguen llevando esos lineamientos desde que empezó, desde por siglos, de los siglos, de los siglos, y desgraciadamente esos programas no los hacen los maestros. Esos programas los vienen haciendo licenciados, contadores, personas que nada tienen que ver con la educación. Entonces, eso a nosotros también muchas veces tenemos que seguir un programa y eso nos dificulta la educación. A mí me sucedió en una ocasión que yo tenía un grupo heterogéneo. Había niños de primer año que sabían leer, otros que no sabían leer, otros que traían problemas tremendos, pero bueno, yo tenía la paciencia y era algo nuevo. Entonces, emprendí la aventura, el reto y me quedé con ellos. Entonces, en una ocasión, bueno, había que enseñarles de determinada manera cómo tienen que sumar, o sea, te lleva a un procedimiento y así como te lo marca el programa, tú tienes que hacerlo. Y lo digo, yo estoy hablando de una cosa en particular, pero así es en todas las materias. Resulta que había un niño que era un supergenio y él no necesitaba ese método para poder responder un problema o para hacer una suma o lo que fuera. O sea, él tenía esa capacidad de que en su mente podía él plantear el problema, poner el resultado sin necesidad de todas las operaciones o todos los lineamientos que se tienen que hacer. Bueno, yo lo acepté así porque a mí me parecía fabuloso, ¿verdad? De que él tuviera esa capacidad y pudiera, y pues darle la oportunidad de que se desarrollara de esa manera. Pues resulta que llegó el examen, el examen que hace la inspección. Entonces, el niño resuelve el examen y el niño lo reprueba. Lo reprobó, reprobó todo lo que se refería a matemáticas. Pero yo revisé el examen y yo vi que el examen estaba correcto. Entonces, yo le expliqué a la jefa de escritora, la inspectora y a todos los que tuvieron que recurrir de que ese niño no había reprobado. Ese niño había hecho ese procedimiento, o sea, él tenía esa capacidad. Sin embargo, simplemente se me dijo que no. No se le hizo justicia al niño. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos, verdad? Que no somos congruentes con lo que estamos enseñando, con los valores que se supone de los que estamos hablando y estar platicando con estas personas, o sea, discutiendo con estas personas que la verdad, con todo el respeto que merecen. Pero no pueden, o sea, no pueden aceptar que los niños actúen de esta manera. Y lo mismo sucede. Nosotros hablamos de valores, hablamos de civismo, pero ¿qué hacemos? Nosotros les estamos poniendo el ejemplo. Y en la familia, ¿qué sucede? O sea, que nosotros hemos permitido que ellos estén utilizando, porque no nos estén molestando, porque nosotros también queremos un momento de paz, porque no podemos convivir. Nosotros hasta hemos vendido el perico con tal de comprarles el teléfono inteligente o lo que sea. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que alguien vale por lo que tiene, no por lo que es. Y eso, desgraciadamente, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Pero claro, hay que avanzar con la tecnología, hay que ver. Pero nosotros también como padres tenemos que aprender cómo sobrellevar esas cosas. Porque hay niños que conocen un pajarito nada más porque lo ven en el teléfono, pero jamás lo han visto realmente. Y no tienen respeto por la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco la tenemos. Hay un video que de veras me impactó, en donde va el... de que los niños hacen lo que los padres hacen. Uno dice que hay que inculcarles valores, que hay que portarse bien y que hay que ser respetuosos. Pero vamos en el carro, alguien se nos atraviesa y nos sale, pero toda la plomada, ¿verdad? Pero queremos que el niño sea respetuoso. No le enseñamos ahí la tolerancia, el respeto. No sabemos si la persona que se nos atraviesa también trae problemas. O sea, nosotros simplemente actuamos, pero le exigimos al niño que tenga respeto por los demás. Si van fumando, avientan el cigarro por la... Por la... Por la... Fuera de la ventana o están fumando en la casa o lo que sea. Pero no queremos que el hijo fume. No queremos que el hijo tome. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ser congruentes. Claro que Roma no se construyó de la noche a la mañana. Tenemos que tener paciencia, porque tenemos que ver primero lo que está sucediendo. Ver toda la situación por todos lados. Y ahí hacer un alto y ver qué es lo que estoy haciendo yo para contribuir a que mi hijo haga las cosas como tiene que hacerlas. Si yo quiero que mi hijo o mis hijos o las personas que están a mi alrededor actúen de una manera correcta, ¿dónde está el patrón? O sea, ¿dónde está ese patrón de aprendizaje? La familia. La familia. Y si nosotros ponemos en firme esas bases, vean lo que vean los niños que están haciendo los demás, ellos no van a participar. Una de las cosas es que nosotros como profesores tenemos que evaluar con calificación de número. Ponemos en cuadro de honor a los que están bien. ¿Y qué sucede con los que batallan para alcanzar ese promedio? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nosotros estamos poniendo en atención en los que merecen el bravo. Pero los que están atrás, ¿qué pasa con ellos? Los estamos dejando a un lado. Y entonces ellos no les estamos permitiendo participar. No sabemos si ese niño escucha bien, no sabemos si ve bien, no sabemos si trae algún problema. O sea, realmente ni siquiera estamos enterados de lo que está sucediendo. Y esto no lo digo por todos los maestros, porque hay muchos maestros que ponen atención en esas situaciones. Entonces al niño estamos acostumbrados a calificarlos con esa evaluación. De un cero a un diez. Una letra, así es como nosotros catalogamos a nuestros niños. Y debemos tener en cuenta que los niños son únicos y poseen su propia inteligencia, ¿verdad? Y son irrepetibles. No hay otro. Pero cada uno es único, claro. Como maestros tenemos 20, 30 alumnos. Y pues a veces nos es difícil, nos es difícil poder estar al tanto de todos ellos. Pero yo se los digo, yo se los digo como profesora, que fui y que estuve en grupo, frente a un grupo, sí se puede. Sí se puede porque yo lo hice. Entonces yo creo que sí se puede. Y adelante. Sí, no, digo, ahorita que dijiste eso que son únicos e irrepetibles, conoces huercos que ya con eso das gracias a Dios, que son irrepetibles. Ya te habías tardado. No, me estaba mordiendo la lengua, me aguanté hasta donde pude, como dice la canción. Ya te habías tardado. De veras, o sea. Fíjate que sí, Anita, ese tipo de alumnos son los alumnos que requieren un poquito más de apoyo. Y yo creo que es de los que aprendes y con los que aprendes. Te das cuenta de muchísimas cosas y te das cuenta de que él quiere llamar tu atención de alguna manera. Entonces el ponerle atención a el niño que no tiene algo, a lo mejor una cualidad en algo, la tiene en otra. Y nada más es cuestión de estar con él y aprender de él y darte cuenta qué es lo que prefiere, qué es lo que le gusta, qué tienes que reforzar con él y tratar de ayudarlo a su manera para que él esté tranquilo, a gusto y se integre. Exactamente, porque ellos de alguna manera buscan también llamar la atención. Entonces se dan cuenta que la única manera de llamar la atención es haciendo lo que están haciendo. Entonces, pues lo siguen haciendo. ¿Por qué? Si no la llaman de una manera, pues la van a llamar de otra. Sí, cuando el adulto le hace caso, cuando ya llega a estar llamando la atención de esa manera y dice, no, pues es por aquí. Cada vez que necesite de algo de la atención de un adulto, esto es lo que voy a hacer. Entonces probablemente estemos reforzando ese comportamiento en lugar de ayudar. Ajá, y es que lo que sucede es que al hacer, no nos damos cuenta, pero al hacer ese tipo de cosas que de verdad no estamos conscientes, lo hacemos de una manera inconsciente de los números, de estar felicitando al que es el mejor. ¿Qué sucede? Empieza a haber división, empieza a haber problemas, empieza a bajarse la autoestima. O sea, comienzan a suceder realmente muchas cosas con el niño. Los errores de las etiquetas, Anita. Y eso hace que los niños se depriman y pues que de la única manera que pueden llamar la atención es haciendo lo que hasta ahorita están haciendo. Perfectamente. Gracias, Anita. Y pues repetimos, ¿verdad? Qué bueno que de ese tipo de cuerpos son irrepetibles. Pero bueno, echarles la mano y ahí es cuando tienes que pedir ayuda más adelante, porque sí debe de ser de otro nivel. Pabau. Pabau. Sí. Y nada más quiero decir una cosa que se me olvidó decirles que mi mamá es prima hermana del profesor Benjamín Peña de la Peña, en paz descanse. Aquí, bueno, ahí en Nuevo Laredo hay una secundaria que lleva su nombre, así se llama Benjamín Peña de la Peña. Mira nomás. Igual y es pariente mío, ¿no? Sí. De veras. Tú eres peña también. Yo soy mesa de la peña. De veras. Pues entonces a lo mejor eres pariente de mamá, primo. Pásale para adentro, primo. No. Perfectamente. Único e irrepetible. Sí. Gracias a Dios. Bueno, gracias, Anita. Como siempre, de veras. Vamos a seguir con el tema del cinismo, como dice don Oscar. Oh. Y esto es nomás para cubrir el 1% del material que teníamos previsto, porque sí, en serio, es muchísimo material. Y les comento, Giovanna Falcón y maestra y madre de familia de cuatro niños considera que las normas de buena conducta son importantes aún en la sociedad de hoy. La sociedad moderna con todos sus avances tecnológicos no puede reemplazar cosas tan simples con una conversación agradable o el disfrute de una buena cena al calor de la amistad. Para ello se necesitan seguir ciertas pautas de conducta que hagan fluida y placentera la relación entre los seres humanos. Claro, sin perder la espontaneidad, indicó. Esto es lo que estábamos platicando ahorita con don Alfredo. Si está así de avanzada la tecnología y todo eso, encontrar la manera de poderla dejar a un lado y seguir con las relaciones humanas. Buena idea lo que nos dijo que que hacían. Esto también me encantó la manera de cómo se nota la educación en las personas. Esto es algo que no se puede improvisar. Decían el mismísimo Mussolini, hombre tan ocupado que sin embargo era muy capaz de comenzar una carta privada de este modo. Escúseme el que me haya demorado hasta hoy miércoles para responder su carta de lunes. ¿Qué hubo? Otro ejemplo. Está usted excusado. Este sí está de veras se me puso la carne de gallina y no es por tanto pollo que he comido. María Antonieta la que le cortaron la cabeza no María Antonieta de las Nieves. Cuando subía al cadalso y tropezó con el pie del verdugo la fina dama tuvo la sangre fría de disculparse le pido perdón señor no lo hice adrede frases como estas advierte perspicaz Pradel no se improvisan en semejantes momentos sino que atestiguan una larga costumbre de cultura y delicadeza. No, o sea al mismo pelado que le va a cortar la cabeza discúlpeme no lo hice adrede imagínate tenemos llamadita Arturo yo le hubiera agarrado a mordidas la pata no, sí sigue adelante Mirna buenas noches Buenas tardes habla Mirna la hermana de Anita Hola Mirna muy buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches para felicitarlos por ese programa aunque ahorita no lo dejaba hablar a usted No, de ninguna manera Pau, Pau Anita Ya sabe que yo soy el que más hablo No, no pero muy preciso muy conciso Muchas gracias Pues para felicitarlos y que ojalá sigan difundiendo mucho todos los pensamientos todos los temas tan importantes que han estado tratando Ah, qué linda Porque la verdad sí, sí sacan muy buenos puntos que ya la misma gente ha ido haciendo a un lado Pues sí es sacarlos ahí a que la gente le vuelva a dar una revisada y darnos cuenta que sí le podemos ayudar tantito ¿no? a la gente pues un comentario que hagamos una recomendación yo creo que se van dejando ahí los granitos de arena y si algo se puede hacer Sí, sí pues que que recomience otra vez el inculcarle a los hijos el civismo los buenos modales Sí, más que nada buenos modales la cultura que se ha ido perdiendo y el querer mucho a nuestro terruño ¿verdad? Sí Bueno pues muchas gracias y una felicitación muy grande Muy amable Y mamá ya sabe que está muy contenta Gracias, nos da mucho gusto Sí, igualmente Saludos a todos Gracias Anita Muchas felicidades A todos Ya sé Somos un equipazo Oye, aquí viene una lista en donde ponga mucha atención señor Saliba señor Georgie creo que aquí sí vamos a tener que apuntar Arturo, antes de que des la lista por favor tengo al señor Voy a dar la lista y la tonta para que se pongan Primero la lista y luego la tonta Sí Tenemos al señor José Cámara Ah, cómo no Buenas noches don José Buenas noches don José Buenas noches amigo Arturo ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios Miren, este hablando precisamente de los del respeto de los niños hacia los mayores o a la inversa porque también nosotros a veces somos irrespetuosos con los niños creemos que porque son niños no saben lo que quieren o lo que piden el sábado el domingo me llevaron yo calisco de vista este me llevaron ahí una tienda que está ahí entra un hotel grandote ahí en el frentito de la pulga así patacito entonces me dice la persona que me llevaba me dice estoy metido en José déjeme para que y vengo por usted para entrar a la tienda al pan está bueno en lo que yo me bajé sentí una mano una manita de un niño entonces le digo acá mi hijo ¿quién eres mi hijo? dice este vente te voy a llevar a la puerta para que no te vayas a golpear le digo no mi hijo aquí me estoy pero van a ir por mí sin ver al niño o sea no lo estoy viendo me está agarrando de la mano y pienso que soy un niño de acaso seis años porque más o menos como me agarraba daba más o menos a mi cintura y le digo mi hijo ¿por qué vienen por mi hijo? gracias bueno dice como quiera aquí me voy a quedar te voy a cuidar para que no te pase nada porque la puerta te puede golpear digo gracias cuando llega la persona que me dice ¿lo que tengo que hacer? listo vamos a sacar el carrito este digo oye un niño ¿cuál niño? digo un niño ahí me estaba cuidando dijo hombre estás loco que tienes es el emperador digo no la voz es muy diferente de un niño a un velador no tiene pero me quedé con esa idea no sé quién sería el niño pero que Dios lo cuide y lo guarde para todos nosotros que estamos lejos faltos de algo sí no nos toma la gente nada amigo Arturo ahí en esas tiendas encuentra uno con cada gente sí hay gente buena con estudiantes venga señor entre todos los vamos a pasar vente tío vente abuelito te vamos a pasar la calle y vente tío ahí viene tu kilómetro doce es una cosa muy bonita todavía hay niños jóvenes que tienen muy buen corazón eso es muy bueno le agradecemos mucho porque nada más usted o personas que que tengan la falta de un sentido nos pueden dar esos testimonios sí y eso es lo bueno el mencionar también las cosas buenas que están sucediendo no podemos estar nada más quejándonos también tenemos que estar mencionando lo bueno que está pasando ahí y usted pues lo está viviendo y eso eso nos da mucha esperanza hay luz hay gente buena y sí se puede hacer mucho más amigo Arturo felicidades como siempre muchísimas gracias ojalá que estos programas estuvieran 24 horas muy independientes de que la difusora tiene un programón desde las 7 de la mañana hasta que ustedes a las 11 está tremendo yo no dejo de escuchar aquí en mi televisión y allá en mi sala de radio ah muy amable es el mejor programa que hay no creo que haya otro igual muchísimas gracias que 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 bárbaro que compromiso Dios lo bendiga muchas gracias que bárbaro este yo prefiero que ya no nos pase ninguna llamada nomás nos están comprometiendo no muy amable y gracias a todos ustedes porque pues gracias a a la participación de todos se está haciendo un programa que les les gusta y les llama la la atención y se está dejando ahí desde un principio quedamos en que fuera un programa positivo y se está logrando el ver los puntos positivos y mira sí Anita sí mira ahorita me llegó una información que que pues también es parte de nuestro patriotismo y de nuestro amor a México verdad que es las lenguas mexicanas es a culturar en peligro sí en México viven 16 millones de indígenas de los cuales menos de 7 millones hablan su lengua madre y el número continúa a la baja esta situación pone en peligro la existencia de los distintos dialectos utilizados en el país aquí los datos y lo acabo de poner ahorita en la página porque vale la pena porque eso también es parte es parte de nuestra cultura y parte de nuestro patriotismo cuando es el día de las lenguas mexicanas creo que es un día lo van a a celebrar un día a ver y como quiera quédate con la información Anita sí claro para verlo mañana porque es bien amplio oh sí está bien amplio y ver qué peligros tenemos de perder esas lenguas y lo que nos enriquecería a todo el pueblo mexicano el conservarlas sí porque dice que actualmente en México se hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes en todo el país nada más y pues hay lenguas en peligro de extinción entonces yo creo que eso también hay que ese es respeto también y empatía hacia las personas que nacen en esos lugares en donde hablan en donde hablan lenguas o dialectos verdad y pues eso también es respeto hacia sus derechos imagínate si como cultura imagínate lo que hay que se pierde en el en el traducir una palabra un concepto una idea entonces imagínate la cultura que está ahí en esas regiones que nada más se escucha ese dialecto cuántas cosas se han quedado nada más ahí entonces la importancia de perderla imagínate no no es una lengua la que se está perdiendo sino una cultura completa exacto le damos una revisada mañana Anita claro que sí muchas gracias así sola machaca qué buena idea thank you esta es una lista que nos incumbe aquí al caballero Georgie al señor Saldívar y a mí aquí de veras nos van a dar en la torre varias veces fíjense bien me voy a ir como hilo de media un caballero siempre le abre la puerta a una señora le cede el asiento le cede el paso le ayuda a quitarse el abrigo o le ayuda a cargar cosas el hecho de que lo hagan no implica que las mujeres sean inferiores sino que son más elegantes que bonito lo dice pero lo malo es que uno se va en vicio porque les quitas el abrigo la blusa la falda perdón yo quiero ser más caballero papá bueno pero pero les abres la puerta primero primero le abres la puerta claro que sí dos un caballero cuando va a un restaurante le cede a una señora el lugar con la mejor vista de todo el local cuando te habías puesto a pensar en eso Humberto tú que siempre te sientas en la ventana con vista al mar un caballero siempre habla bien de la mujer con la que tuvo su última relación amorosa a cuántos has oído hablar a ti a ti un caballero trata siempre con respeto a una mujer sin importar la edad o la relación que tenga con ella nunca hace preguntas como te vas a comer todo eso comes como una burra cuando has visto comer una burra hazme el favor cuántos años tienes ya sabe el dicho a una mujer no se le pregunta a dónde va de dónde viene ni la edad que tiene un caballero no dice groserías en presencia de menores de mujeres o de personas mayores hijo aquí de veras nos lo podríamos pasar dando este consejo a diestra y siniestra y digo incluyéndome después del divorcio se sigue encargando del sustento económico de sus hijos sin que para ellos se tenga que recurrir al juzgado un caballero no monta un escándalo cuando le rechazan la tarjeta por el contrario con toda cortesía ofrece otro método de pago o trata de solucionar el problema de forma razonada un caballero siempre apaga su teléfono móvil al entrar a una conferencia clase reunión o ceremonia un caballero no aparca en medio de la raya que marca cada plaza de parking en espacios reservados para minusválidos u otros usos especiales y abre la puerta con cuidado para no golpear el coche de al lado un caballero siempre paga sus deudas o apuestas de juego un caballero siempre debe utilizar las palabras como dino en toda relación social por favor y gracias cuando llega tarde a una ceremonia o al teatro espera el momento oportuno para entrar y trata de molestar lo menos posible a quienes se encuentren ya sentados un caballero siempre piensa antes de hablar así evitamos arrepentirnos de lo dicho recuerde una palabra es como una flecha una vez que se dispara ya no se puede parar cuando alguien le ataca verbalmente no importa si es en público o en privado le contesta con elegancia inteligencia y sin agresividad un caballero sabe decir frases como no sé no he leído ese libro no conozco ese autor o no he visto esa película un caballero no se queja de su situación financiera o le cuenta sus problemas al primero que le cae a mano y eso lo vimos ahora en el en el este transporte público un caballero acepta una disculpa y sabe ofrecerla cuando es necesario en presencia de personas que hablan otro idioma un caballero no habla mal o se burla de ellos cuando un caballero sabe que va a llegar tarde a una cita llama por teléfono para avisar cuando un caballero renuncia a su trabajo no queda mal con sus compañeros de trabajo ni con sus jefes un caballero habla en voz baja y con prudencia en lugares públicos un caballero nunca habla del precio de las cosas lo que ha costado su traje lo que ha costado el vino que sirve etcétera un caballero es en definitiva una persona correcta en todo momento me impresionó ya estamos quedando muy pocos eso es de veras no es tarde le digo me lo digo a mi mismo y porque me caigo a toda y se lo digo a todos o sea no ya tengo 50 años ya ya que verdad ya el año que hiciste no como proyecto el comenzar a poner en práctica lo que aprendiste en las escuelas en colegios en la casa con tu familia estoy seguro que parte de tu familia y parte educada yo sé que tienes conocimientos y que están ahí pero la fuerza de la de la costumbre nos ha hecho ser unos patanes el hecho de que te de que te solapen las groserías te va haciendo que esto caiga en eso en grosería tras grosería tras grosería vamos a hacer un 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 taller vamos a hacer un intento para ver que se siente el llevar el llevar una una relación como un caballero porque somos estamos preparados para eso puede ser muy satisfactorio puede ser muy divertido te puede hacer sentir muy importante porque lo eres eres importante y el hecho de que en donde tú estés como lo dije ahorita de don alfredo que el el hecho de que llegues a un lugar que la reunión se se quede más tiempo por el solo hecho de que estás porque es agradable estar con esa persona porque no se está quejando porque es positivo lo que está platicando y diciendo eso tiene que decir algo de ti y si te queda poco tiempo imagínate lo que van a comentar en el momento en que tú partas dejar algo dejar una huella si tú dejas algo para que la gente pueda hablar bien algo hiciste bien y a lo mejor es nada más una toma de decisiones es nada más tomar la decisión de hacerlo tenemos tenemos todos los instrumentos tenemos el conocimiento y la capacidad ahí se los dejo de tarea nosotros los hombres dejar de ser hombres machos y empezar a ser los caballeros que tu mamá quiso que fueras siempre lo que soñó tu mamá al tener un varón el verlo hecho un hombre hecho y derecho y un caballero y respetando a las damas a las mujeres yo recuerdo ese consejo que decía Macarto antes de ofender a una mujer acuérdese que su madre y su hermana son mujeres excelente y es todo lo que tienes que pensar antes de ofender a una mujer exactamente pues muchísimas gracias tuve mucho gusto de estar con todos ustedes no 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 de ninguna manera que bárbaros y tú no me dices nada papau excelente dijiste me voy a ir de giló ya sé pero pues o sea necesitas darme unas si hombre yo soy muy yo sé que sí si la montaña viene hacia ti corre es un derrumbe vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con la noche es tuya gracias de nada bye bye estamos en la noche que es tuya no te vayas estéreo noventa y uno una buena costumbre en radio estéreo noventa y uno x h n o e m f m f m f m noventa y uno punto tres estéreo noventa y uno con cincuenta mil watts de potencia radio desde venustiano carranza número tres mil ciento cincuenta y uno colonia juárez nuevo laredo tamaulitas nuevo laredo tamaulitas estéreo noventa y uno una buena costumbre en radio polonia juárez emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de radio y televisión estéreo noventa y uno a Betza le gustaría ser maestra de grande a Pau le gustan mucho las matemáticas porque compartimos tu amor de mamá creamos el seguro de vida para jefas de familia para que en caso de faltar tus hijos sigan estudiando hasta nivel profesional y lleguen a ser lo que siempre quisieron ser el seguro es una forma de demostrarles amor a mis hijos aunque yo falte secretaría de desarrollo social gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social el gobierno de nuevo laredo cuida tu bolsillo paga tu impuesto predial durante el mes de enero y febrero dos mil catorce y aprovecha un quince por ciento de descuento para mayores informes visita triple w punto nuevo laredo punto gov punto mx con acciones de cambio empezamos a construir hoy una mejor ciudad gobierno de nuevo laredo siempre con la patria a Betza le gustaría ser maestra de grande a Pau le gustan mucho las matemáticas porque compartimos tu amor de mamá creamos el seguro de vida para jefas de familia para que en caso de faltar tus hijos sigan estudiando hasta nivel profesional y lleguen a ser lo que siempre quisieron ser el seguro es una forma de demostrarles amor a mis hijos aunque yo falte secretaría de desarrollo social gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social sufre usted de estrés urticaria ronchas o aburrimiento no se preocupe la noche es tuya está aquí ya ya casi en la en la recta final gracias a doña Petula Clark recordándonos que estamos en el downtown de laredo texas desde el piso 14 del río grande plaza hotel pero entramos ya de lleno a este sacrosanto segmento de la caja de música la música hablada con georgie meza bienvenido don georgie así es muy buenas noches excelente comentario con respecto al último pues las palabras últimas del respeto a la mujer sobre todo es la verdad algo que deberíamos de poner en práctica todos las personas que pues hay que incluirse si que nos jactemos de hombres ser seguir siendo hombres empezar a ser unos caballeros así es y pues bueno el día de hoy desgraciadamente así como un poco de tristeza en el ámbito musical pues el día de hoy fallece Paco de Lucía guitarrista de flamenco guitarrista español pues considerado por muchos como aparte de un excelente músico una excelente persona y que además pues fue un innovador realmente de en el campo de precisamente de la guitarra flamenca su nombre artístico verdad Paco de Lucía y su nombre era Francisco Sánchez Gómez él pues nació en Algeciras un pequeño pueblo ahí de en España en 1947 músico español considerado como el guitarrista flamenco de mayor prestigio internacional sus padres el hijo de Antonio Sánchez Pacino quien era una persona que pues dedicado a la venta por el la parte del día vendía telas verdad a nivel así como un vendedor ambulante y por la noche pues se dedicaba a tocar la bandurria la bandurria es una especie de es un instrumento de cuerda es una especie de guitarra muy parecida a la a un es un laud español prácticamente por así decirlo y se parece mucho a la a la mandolina que todos conocemos y pues bueno su hermano mayor Ramón de Algeciras de él aprendió pues los primeros rasgueos y a los seis años pues ya comenzó a estudiar la guitarra de manera formal porque pues para la cuestión de la la instrucción educativa en cuanto a la escuela pues no no tuvo realmente ese pues esa facilidad o el gusto y pues bueno la mamá Lucía Gómez Goncalves una señora portuguesa de Monte Gordo pues como ya estaba medio acostumbrada a vivir en la pobreza y que la familia pues tenía bien artística ella lo vio más como una inversión a futuro ¿verdad? más que como algo un perjuicio a la larga y pues precisamente de aquí del nombre de la mamá fue que él tomó el apellido como artista ¿verdad? Paco de Lucía a Paco que al igual que el resto de sus hermanos pues tuvieron que buscar trabajo y pues llevar algo a la casa para poder este pues así que cooperar ¿verdad? con el contribuir a la economía del hogar pues bueno él como ya les comentaba empezó desde muy pequeño y pues bueno como tal Paco de Lucía comenzó a actuar a los 12 años junto a su hermano Pepe entonces Pepe de Algueciras como el dúo Los Chiquitos de Algueciras con 14 años de edad obtuvo un premio en el concurso internacional de arte flamenco de Jerez de la Frontera y fue entonces cuando inició su carrera internacional ya que José Greco lo contrató como tercer guitarrista de su compañía de ballet clásico español y enseguida pues él emprendió su primer viaje a los Estados Unidos para él el guitarrista más brillante del momento era el niño Ricardo amigo de su padre por cierto y después pues conoció a otros tantos como a Zavicas y a Mario Escudero y pues de esto él tenía pues alguna algunas influencias y pues bueno él quería pues él pensaba sonar como como ellos los admiraba y precisamente estos mismos le aconsejaron que él buscara su propio su forma de tocar su propio estilo que eso es lo que a él lo iba ahora sí que hacer sobresalir y pues sí precisamente él recordaba Paco de Lucía en algún momento confesó que haber resuelto el dilema el día el día en que supo que el estilo no es un punto de partida como era su caso sino un resultado y a fuerza de tocar pues él formó su propia personalidad esto es a base de estar practicando y tocando todo el tiempo con la dirección artística de su padre grabó los primeros discos junto a su hermano Pepe y también pues bueno entre otros conoció a Camarón de la isla y a Juan el Lebrijano junto con ellos integró un grupo y pues con ellos contratados por los managers internacionales Lipman y Rau se llegaron a presentar en el festival flamenco gitano ya que con este recorrió varias veces Europa durante la segunda mitad de la década de los 60 Paco de Lucía se adentró en el terreno de la composición y también grabó sus primeros discos ya como solista entre ellos la fabulosa guitarra de Paco de Lucía de 1967 y Fantasía Flamenca de 1969 la influencia de Camarón de la isla Camarón de la isla el nombre es así como un poco peculiar un poco extraño pero así se llama yo cuando estaba leyendo sobre la vida de Paco de Lucía no entendía bien si era alguna cuestión ahí de que no estaba yo leyendo correctamente pero así así es que se llama este personaje que por cierto pues bueno tristemente después que fallece pues Paco de Lucía precisamente cae en cierta depresión porque hubo ciertos problemas también legales con la cuestión de los este pues los derechos de autor y cosas así dice en cuanto a la influencia de Camarón dice el guitarrista de Algeciras entonces ya asentado en Madrid reservaba muchas sorpresas y aquello no fue sino un peldaño más de una trayectoria en constante evolución que marcó muchos puntos de inflexión en la historia del flamenco por entonces acababa de nacer la mítica pareja Camarón de la isla con precisamente con Paco de Lucía cuyas cualidades extraordinarias y la manifiesta y firme voluntad de convertir el flamenco en una experiencia viva así como algo que cambiara realmente quedaron impresas en más de una decena de discos impresionantes y en la memoria del guitarrista que recordaría aquellos años como la etapa más bonita de su vida para él la excelencia de este dúo tenía una explicación muy sencilla él decía mi sueño siempre fue ser cantaor o sea esto es cantante y mientras que el de Camarón de la isla era ser guitarrista entonces la música perfecta pues así se creó por lo tanto el fruto de la sana envidia recíproca y la mutua admiración pues fue que les dio este gran éxito y esta fue algo muy importante en la vida de Paco de Lucía Paco de Lucía se convirtió en estrella de las listas de éxitos en 1973 con la rumba entre dos aguas que conquistó a un público más joven que se interesó por primera vez por la guitarra flamenca esto influyó además para que sus álbumes de la época el Duende Flamenco de Paco de Lucía de 1972 y sobre todo Fuente y Caudal de 1973 incrementaran su difusión y le valieran una fama que empezaba a exceder los límites del género pues bueno en aquella época dos años después en aquella época pues él se sentía ya también lo bastante así como que económicamente y a nivel personal ya muy afianzado muy estable y pues decidió formalizar su relación con Casilda Varela tras ocho años de noviazgo y a pesar de la oposición de la familia y eso pues bueno se casó en Ámsterdam en enero de 1977 y desde entonces permanecerían unidos junto a sus tres hijos Casilda, Lucía y Curro en 1981 formó el célebre sexteto con el que creó el concepto actual de Grupo Flamenco esto es había la parte de las guitarras había una persona otro músico tocando el una especie de cajón de madera que se me va ahorita el nombre y aparte pues también el famoso bailador verdad que es no es más que pues la persona que está bailando el flamenco exactamente y están ellos interpretando la música esto pues bueno este tipo de el sexteto duró varios años pero hasta que pues bueno duró hasta que él decidió pues regresar a hacer prácticamente lo que a él le gustaba que era estar tocando también ya como solista los últimos años del siglo XX fueron los más duros de su vida la muerte de Camarón lo que comentábamos y la interesada confusión creada en torno a los derechos de autor conjuntos con el cantador agravaron la úlcera que padecía y lo sumieron en una profunda depresión que el fallecimiento consecutivo de sus padres contribuyó a prolongar después de un largo periodo alejado de la composición y recluido en su casa familiar de Mirasierra dejó Madrid para pasar dos años en Playa del Carmen esto es en México su paraíso donde proyectaba vivir su retiro en un futuro que anunciaba no muy lejano y pues bueno en julio del 2004 fue distinguido con el premio príncipe de Asturias de las artes y en septiembre obtenía también un Grammy latino al mejor álbum de flamenco por cositas buenas que presentó durante el año en una gira mundial marcada por su intensidad maestro del mejor flamenco pionero en su evolución y su apertura a la fusión con otra música y otros estilos hubo un tiempo en que sus constantes aportaciones convirtieron a Paco de Lucía en un revolucionario del género y pues queda decir que pues bueno Paco de Lucía se acercó también a la música clásica de raíz española de los autores Manuel de Falla Joaquín Rodrigo e Isaac Albenis o a la unión con otros ritmos como el Bossa Nova de Tom Jovín el tango de Astor Piazzolla el country la salsa la música árabe colaboró además con eximios ¿así se dice? Sí guitarristas de otros géneros el rock el jazz y el blues como Pedro Iturralde Chicorea o Larry Correale se recuerdan especialmente sus famosos tríos con Jock McLaughlin y Aldi Meola con quien firmó en 1980 el inolvidable Friday Night in San Francisco un disco que vendió más de un millón de ejemplares el portavoz del jurado que falló el príncipe de Asturias de las Artes del 2004 afirmó con justicia al anunciar su nombre que todo cuanto puede expresarse con las seis cuerdas de la guitarra estaba en sus manos y pues bueno efectivamente hoy dejó de existir este señor aparentemente así de la manera más que a lo mejor todos quisiéramos un ataque al tránsito tranquilo tranquilamente curiosamente más que por ese lado estaba jugando en la playa ahí en Cancún jugando en la playa con sus nietos al parecer entonces pues y aquí unas frases de gente más bien citas que le dejaron en algún momento que decían al verle he entendido que no sé tocar la guitarra esto lo dijo Mark Knopler hay otra que ese alguien todavía también de relevante de los Rolling Stones Kate Richards que decía decís que soy una leyenda de la guitarra no tenéis ni idea solo hay dos o tres guitarristas que se puedan considerar leyenda y por encima de todos ellos está Paco de Lucía y pues bueno vaya para él un recuerdo ahí bonito porque efectivamente yo tuve la fortuna de en México asistir a por lo menos tres de sus conciertos dos de ellos como solista y uno como precisamente con George McLaughlin y Aldi Meola en esa época de cuando el disco de Friday Night en San Francisco y la verdad excelente la manera en que él interpretaba siempre muy acertado en cuanto tú veías la técnica de cada uno de ellos en el caso del trío te dabas cuenta ahora sí que como decimos de qué lado máscaba la iguana muy buen músico y pues bueno pues se le va a recordar yo creo que con mucho mucho aprecio pues esto fue el segmento de hoy señor Arturo excelente como siempre don Georgie muchísimas gracias eximio ilustre excelente en su ámbito está bonita la palabra se arma mejor la oración con una una palabra que lo muestra como excelente bonito palabra eximio excelente en su ámbito muchísimas gracias y este tenemos dos minutos para comentarles que le va a dar mucho gusto a Anita saber que la NASA haya 715 planetas nuevos nada más lo digo si andabas buscando uno para ver si yo no sé qué andamos haciendo hasta Marte pero este fíjate nada es un pecado no esa es una novela con razón hoy escuché tantas tantas llamadas de que querían saber de dónde estábamos ya sé de qué planetas venían hay que hay que empezar a mandar la sonda para que vengan a nadar con nosotros yo la verdad sí Anita yo volteo para el cielo y me da homesick yo creo que a mí sí me dejaron aquí de pasada no han de tardar en venir a a levantarnos no me te digo mira siempre la mala no puedes decir se bajó el niño a ver algo se distrajo y se fueron y no tardan en venir qué bárbaro astrónomos estadounidenses han localizado con ayuda del telescopio Kepler 715 planetas nuevos que podrían reunir condiciones aptas para el surgimiento de la vida de forma similar a la de la tierra señores dejen de estar construyendo en el infonavit vamos a empezar a construir cápsulas se me hace que nos movemos vámonos a otro vecindario un informe en el que anuncia la localización de 715 nuevos planetas que giran alrededor de más de 300 estrellas cuatro de estos planetas superan el tamaño de la tierra en no más de 2.5 veces y se encuentran en la llamada zona de habitabilidad lo que significa que potencialmente podrían tener condiciones adecuadas para albergar vida similar a la de nuestro planeta no pues no si es similar para que nos vamos aquí nos quedamos mira nadie nadie comenta pero bueno no muy bien mix déjame por favor este dejote 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 por favor dejote no es estas cosas con dejote por favor muy bien no quiero envejecer pero es mejor que la alternativa vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con la noche es tuya gracias mix estamos en la noche es tuya no te vayas estereo noventa yuno noventa yuno punto tres una buena costumbre en radio radio x h n o e f m noventa yuno punto tres estereo noventa yuno con cincuenta mil watts de potencia desde venustiano carranza número tres mil ciento cincuenta yuno colonia juárez nuevo laredo tamaulipas noventa yuno punto tres estereo noventa yuno nuevo laredo tamaulipas emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estereo noventa yuno una buena costumbre en radio en el dos mil trece el senado de la república trabajó intensamente para aprobar reformas constitucionales y leyes que benefician a los mexicanos por ejemplo la reforma de telecomunicaciones que permitirá a los mexicanos tener mejores servicios de internet televisión y telefonía con tarifas más baratas senado de la república capacidad y trabajo para mejorar tu vida eres usuario cumplido de comapa y has realizado tu pago puntualmente durante los últimos seis meses tú te puedes beneficiar ahora con el programa pronto pago que otorga un cinco por ciento de descuento en tu recibo mensual si estás al corriente el sistema aplicará automáticamente tu descuento aprovecha este beneficio sé cumplido paga tiempo cuida el agua comapa es de todos gobierno de nuevo laredo siempre con la patria no puedes dormir aprovecha la noche es tuya acompáñanos la historia de un sábado eso se los contamos el lunes para contarles la historia del sábado a ver qué pasó mientras vamos a ver si hay existe la posibilidad de escuchar la suerte que vayamos a tener el día de mañana según las estrellas o las constelaciones verdad son constelaciones según la atmósfera celestial oye no medio así se me erizó el espinazo como gato pues según la atmósfera celestial te dice acuario que eres un chico muy ocupado que siempre estás en fiestas que siempre estás alegre que mentira tan grande que tienes mucha gente a tu alrededor que tu vida social está a toda velocidad en este momento no manda una carta por favor pero que tienes que permitirte tener tiempo para descansar y para disfrutar de ti mismo necesitas mandar un telescopio a la NASA y que vean esas estrellas con más fuerza porque porque están echando mentiras tú crees cuál es fiesta la última fiesta que fue fue un bautizo ok hablemos de fiesta que vas a la fiesta del jalapeño que vas a la fiesta del ah pero ese es trabajo por eso pero es estás en una fiesta del pueblo no bueno que te valga te parece está bien no te parece no está bien no y si es cierto porque si me cansé si me cansé ven necesitas descansar es lo que te dicen la atmósfera celestial te lo está pidiendo no pues si todo fuera como pedir no te des tiempo para ti te des tiempo para ti para descansar para ti para papacharte muy bien pues vamos a hacer eso que dices tú a ver si es cierto oye ahorita antes de que sigas con con sí antes de que sigas con eso pues no crees que nos encontramos la primera selfie de la historia que data de 1920 está increíble las ya ves que las autofotos están de moda ahí en las redes sociales pero acaban de encontrar en en un este museo que una foto que se tomó hace casi 100 años en Nueva York la foto fue tomada en diciembre de 1920 y en ella se aprecia cinco hombres fotógrafos de la empresa Byron que posan en la terraza del estudio de fotografía Marceau la cámara es sostenida por Joseph Byron con su mano derecha y por Ben Falk en la que la sujeta con su mano izquierda la ventaja de esta fotografía es que existe la foto del selfie que es donde se están tomando la foto ellos solos y hay otra foto donde de lado se ve como están ellos tomándose la foto está interesantísima muy muy original y pues definitivamente esta debe de ser la primer selfie del mundo de 1920 hace más de 100 años ¿qué te parece? perfecto ¿está bien? me encantó excelente y uno cree que se les acaban de ocurrir las cosas ahorita ¿no? excelente muy bien ¿quién otro? Libra Libra eres un amigo compasivo que entiendes lo que otras personas están sintiendo que te quedas casi sin palabras Libra eres muy buen amigo muy buena persona este día vas a ayudar a alguien mañana 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 ok ok muy bien ¿cuál otro? cáncer cáncer ay ay tenemos varios cancerígenos ¿verdad? sí tenemos varios cancerígenos vamos hasta el tronco de cáncer eso es bueno no ese mes que los voy a radiar ¿por qué? cáncer no fumes no fumen ¿no era así? no, sí sí no, pero extiéndete más cáncer no tienes que fingir que todo está bien en la actualidad lo que no va a ayudar realmente en este momento con los actuales tránsitos en los planetas estará estarás el día de hoy de un poco de mal humor o o de alguna otra manera medio incómoda pero ten calma porque esto va a mejorar durante el día reláxel 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 duerme 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 tranquilo ya ves todos tranquilos tranquis ¿cuál otro? pichis pichis ¿cómo hacen los pescaditos niños? otra vez oh déjame déjame ahí están los tres chiflados los tres chiflados te dicen a ver ah es que no se ven no hay que ponerlos acá enfrente para que se vean los tres chiflados es Lauro es sí pero es Lauro Mauricio y Curro los tres chiflados Curro por eso ¿qué tienes en contra de Curro? no muy bien pichis todo el mundo sueña pero es la tensión que concentras este día es la diferencia que se hace la realidad mantente con tu visión muy positiva esta noche cena pancho no esta noche te va a ir muy bien o sea mañana te va a ir bien te va a ir muy bien no te quedes solamente en sueños va a venir verde mañana no ok todo radiado todo verde y ese gnomo apaga la luz y se da luz no 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 perfectamente ¿quién más? papau my treasure ahí viene el de Lucky Charms Capricornio por favor Caprichú vámonos con Capricornio y se te volvió a pasar Capicú no ya no quiero yo tampoco ya vamos a jugar otra cosa ya no juego a eso yo porque nunca puedo ganar papau no yo no no gusta eso ok siempre me ganan así yo no puedo jugar porque eso es malo para mí es malo para tu salud me lastiman porque me dicen no todavía no y luego dicen ya yo sé es un juego que no ganaste nunca una sola vez y te comprendemos ya no vamos a jugar a eso malos ahora vamos a jugar a las escondidas ah que caray tan feo tan feo que cuando jugaba a las escondidas nadie lo quería encontrar bueno ok Capricornio a veces se necesita un evento que donde actúe sobre todo en un aspecto muy positivo este día vas a estar con tus astros a tu favor el día los los tránsitos del planeta de los planetas se van a juntar para tu favor todo esto te va a ir muy bien o sea todos todos tus planes todos tus éxitos que tenías esperando que tenías planeando este día van a cumplirse ten calma nada más si no te demando porque este día te va a ir muy bien que conste en el acta que conste muy bien quien más leo poquito lees poquito bueno pues necesitas leer más y así de esa manera te puedes ir cultivando y saber de más temas ah perfecto o que dices tú digo leo muchito entonces leo si adelante leo leo poquito tenemos también bastantes leos verdad si si leo con la atmósfera celestial del día de hoy tu pareja actual puede parecer que está actuando fuera de carácter este día pero tal vez vas a llegar a un acuerdo va a estar de tu lado va a cambiar un poquito la personalidad pero esto va a ser favorablemente ándale perfecto muy bien que más Scorpion Scorpion permítanme que ese es el más bueno es el más bello es que que quieres que yo te diga Acuario por ley tiene que ser el primero Scorpion deberíamos de decirlo de aquí para allá si sabes que el Scorpion lo vamos a escribir nosotros así por lo menos algo contradecimos y me queda así como que ah que caray yo ah que caray la vida no siempre es como nos gustaría que fuera Scorpion las relaciones pueden ser ciertamente medio complicadas pero ten la esperanza de que esto va a cambiar ya ves que no me los leo siempre a mi favor no si nadie dice que es a tu favor así es que quien más ten calma Scorpion Sagitario por favor Sagitario ese es el de las flechas verdad si Tauro perfectamente Tauro no no Sagitario es el de las el flechero el lechero flechero ah que caray el lechero ay Migs a lo mejor a lo mejor el lechero que lleva la leche allá por el domingo en que colonia vives Migs oye no era como el de Sagitario la configuración astral puede animarte a hacer algo radicalmente diferente con el fin de un cierto sueño que se te va a hacer realidad este día ándale 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 tu sueño se te va a cumplir Sagitario que más cumplidos chicos listos ya nos faltan bien poquito para los 12 ya nos faltan poquitos ya merito estamos todos todos excelente fíjate que lo dirán de broma pero a mi se me va el tiempo de broma volando está muy interesante se los agradezco mucho el tema está interesantísimo y obviamente dejamos muchísimo material abierto o que no mencionamos que si estaría muy bueno volverlo a tocar dentro de otros temas y darle una cualquier cosita un tiempo lo interesante es que algunos temas se van enlazando digamos con otros ética la urbanidad el civismo si vas de la mano ayer estábamos comentándolos si así es de que si les vamos a ir dando una revisadita o cualquier mención que tengamos para tenerlos muy presentes muy bien bueno pues antes de que se nos acabe el tiempo para irnos con tranquilidad y calma y por orden geográfico estás todavía por ahí patita si aquí estoy bueno pues mira a este son tomando filas por favor pasar a la dirección a ver patita por favor al cuarto de deportes niños no se estén jalando el pelo maestra maestra por favor déjese ahí no ok muy bien o sea en que escuela está en que escuela estuviste o sea que bárbara mix en oxford oye hijo pues en el oxformatorio en que reformatorio hiciste la primaria que bárbaros en deportes teníamos la brincadera de barda 101 como pasar las púas sin rasgarte las vestiduras por nuestro maestro jaudinio muy bien por favor niños serios pao 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 adelante patita resumen y su despedida no terco terco pao pao ayer se nos enfermó de los nervios fue a dar a casa de la risa por tu culpa necesito dormir con una camisa de manga larga de esas que se abrochan por atrás no me mencionen el palabra resumen no palabra bonito no de ninguna manera patita un gustazo de veras muy buen tema por cierto y este pues si gusta despedirse de la gente muchas gracias por habernos escuchado y este y pues la invitación para mañana para estar otra vez todos juntitos todos juntos y un saludo a Celide claro que si ya ni sabemos si nos escucha o no pero como quiera los mandamos con Georgie si good night Celide si estuvo Celide reportándose no seguramente hoy está medio agotadona agotadita bueno pero Georgie le hace llegar nuestros saludos todos los días con mucho gusto gracias señor Georgie orden geográfico Anita muy buenas noches gracias por hacer posible de este momento mágico hasta mañana y saludos a Celide esperamos verla pronto pero que se recupere muchas gracias muchachos y nos vemos mañana primero Dios gracias Anita gracias Anita nos vemos mañana quien más está afuera nomás verdad señor Georgie buenas noches pues por allá en casita en su auto donde nos estén escuchando o observando pues les damos las gracias por estar una vez más aquí con nosotros esperamos que el día de mañana pues bueno por acá un nuevo programa un nuevo tema y vamos a divertirnos y a aprender algo como siempre su amigo Georgie les da las más buenas noches y los esperamos mañana gracias señor Georgie señor Saldívar buenas noches asiente con la cabeza de para arriba y para abajo y da las buenas noches muchísimas gracias don Humberto Maggie buenas noches a todos nos vemos mañana un saludo a Telma Nava que fue su cumpleaños si y también a Leslie Juventus que está en el hospital ojalá y salga pronto y la operaron de la apéndice de veras si la dan de alta mañana así es que un saludo muy caluroso besitos besitos ok que se mejor de pronto que bueno ya se la ya la ya la intervinieron ya la intervinieron ah bueno ya salió muy bien ya salió del susto muy bien es muy buena dieta de urgencia o algo así deben de ser sería urgencia si las apéndices por lo regular son de repente bueno que bueno que salió bien que estaba en un buen lugar muy bien pues saludos a Leslie está de moda o que está de moda mañana si a ver que nos sacan oigan agua si porque ya van dos ya se por cierto este un saludo a los juventus que se están formando ahí en novolaredo que pronto le van a caer ahí a mix excelente podrían estar de nueve a diez con temas de jóvenes así es de que vamos a ver si el lunes puede ser posible un saludo para todos ellos muchísimas gracias que más Maggie pues nada buenas noches está pensado bien hace frío muchísimas gracias siete grados siete grados y ese 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 hace frío qué barato y mañana espero que no sea tan frío ah de veras en la mañanita parece que sí muy bien seis grados ah muy bien muchas gracias de nada muy bien bueno pues el que les habla les agradece especialmente el día de ahora el que hayan estado participando que estén interesados en el tema me dio mucho gusto saludar a mucha gente que tenía rato de no ver me dio mucho gusto me daría más gusto que nos hiciera el favor de acompañarnos el día de mañana aquí los esperamos el día de mañana es el palomazo así es de que vamos a estar muy 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 pegados aquí con Georgie hablando de música y probablemente recordando algo del más allá y Anita está preparando el tema muy sabroso para el viernes ¿verdad Anita? sí ese va a estar muy bueno muy muy bueno así es de que no no nos pierdan de vista Anita Papau al fin y al cabo ya vas a estar acompañada Anita Papau muy bien bueno pues muchísimas gracias los veo el día de mañana mix ya chicos llegó el momento de despedirnos todo tiene que acabar y no quisiéramos que acabara pero bueno si todos fuéramos perfectos nunca aprenderíamos de los errores no te preocupes por tus errores preocúpate por admitirlos y corregirlos muy buenas noches yo soy Ixchel Ábalos Villarreal recuerde lo esperamos aquí en punto de las ocho de la noche el día de mañana en esto que es la noche es tuya hasta mañana gracias Mix bye bye gracias vaya Anita baila Anita baila Mix un평el un tel acknowledging una la la Estéreo noventa y uno Una buena costumbre en radio Estéreo noventa y uno X H N O E FM Noventa y uno